Bienvenidos a la primera reseña de una fragancia para mujeres en este canal Y no es cualquier fragancia, además me acompañan Sebastián y Camilo, mi hermano gemelo y mi mejor amigo Vamos a entrar al tema ahora Hola, bienvenidos, mi nombre es Alejandro, me acompañan, como ya saben Mi hermano, mi mejor amigo Y hoy voy a estar hablándoles, vamos a estar haciéndoles la reseña de Flower Bomb de Víctor and Rolf De esta hermosa fragancia Entonces vamos a entrar al tema ahora Si esta es la primera vez que llegas a mi canal Te recomiendo que te suscribas, subo videos todos los jueves sin falta Ok, vamos a hablar de esta fragancia Esta fragancia es de la casa de los Países Bajos Víctor and Rolf Y es un lanzamiento del 2005 Las narices detrás de esta fragancia son Nada más y nada menos que Oliver Polch Carlos Benahim Domitil Bertier Y Dominic Ropio Esta fragancia está catalogada como una fragancia floral oriental Y los acordes principales son Florales, patchouli, floral blanco, verde y cítrico Ahora, las notas que tiene esta fragancia son En las notas altas, bergamota, té y osmanto En las notas medias o notas de corazón vamos a encontrar Jazmín, flor de azahar de naranjo de África Fresia, rosa y orquídea Y en las notas bajas hay miscle y patchouli Ok, pero ¿a qué huele esta fragancia? Ya creo que todos la hablemos Wow Ok, es definitivamente floral y dulce Tiene un fresco y un cítrico Definitivamente Destaca mucho las flores, es muy floral Sí, 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 sí Muy floral y tiene un poco de ese oriental amaderado en una parte Ok, entonces en resumen es una fragancia floral, dulce, amaderada y un poco cítrica Tiene un poco de todo Entonces en cuanto a versatilidad le vamos a dar a esta fragancia 8 sobre 10 Muy, muy versatil Yo creo que todas las épocas del año sin importar el clima Ahora, la longevidad de esta fragancia Muy, muy duradera Entre 12 y 17 horas en la piel Es bastante tiempo O sea, me parece que por el precio que uno paga Por la botella, por una botella pequeña como esta Esta botella va a durar bastante tiempo si uno se la sabe aplicar Si no se excede, porque además si se excede Yo creo que puede llegar a llenar un cuarto con el olor En cuanto a la proyección Esta fragancia tiene muy, muy buena proyección Proyecta más o menos a la distancia o más de la distancia de un brazo Durante las primeras 3, 4 horas Después de eso hasta digamos que 12 horas Va a ser una fragancia Después de esa marca de 4 horas que va a estar en este rango Proyectando y dejando rastro muy bien Las últimas 2 horas si va a ser una fragancia de piel Pero muy buena proyección, muy buena longevidad Tanto para proyección como para longevidad Le damos un 8.5 Ahora les vamos a dar señoritas Nuestra opinión como hombres de que opinamos de esta espectacular fragancia En mi opinión, ¿me gusta? Sí ¿Te gusta? No Me encanta Ok ¿A ti te gusta? Es un sí definitivo Esto es espectacular Ahora, ¿qué edad creen que proyecta una mujer que usaría esta fragancia? A mí me parece que la podría usar una mujer desde los 21 años hasta los 35 diría yo Porque es fresca y muy sexy como para una mujer de 21 Ya más para abajo me parece que sería como... ¿Demasiado para esa mujer? Sí, es como que una niña chiquita se maquille demasiado Me parece que no va a... Ah, sí, sí, sí O sea, ya es si no encaja Si no encaja Ok, ¿tú qué opinas? Yo opino que no hasta los 35, me suena más hasta los 30 De esa etapa donde te estás volviendo toda una dama Uf, por Dios Ok, ok Me encanta 21 a 30 Perfecto Y en mi opinión, las fragancias, ustedes saben que yo opino que son cuestión de confianza en uno mismo Esta fragancia me parece tan versátil que yo creo que una niña de 19 años con mucha madurez Con una actitud arrolladora, con un carisma impresionante Puede hacer funcionar esta fragancia perfectamente en cualquier lugar, en la universidad, en la oficina, en donde quiera Y puede que vuela joven, eso no significa que una mujer mayor no la pueda usar O sea, yo le doy de 19 en adelante Ya sabemos que esta fragancia, por lo versátil que es, sirve para todos los climas Pero no precisamente para todos los atuendos ¿Qué atuendo les suena que puede ser perfecto para esta fragancia? El atuendo que me parece que le queda perfecto a esta fragancia Es el atuendo de una mujer sofisticada, que no quiere mostrar demasiado, digamos, un saco suave, digamos, de este estilo Pero de colores pastel, con una camisa, con el cuello salido por debajo Con un pantalón conservador y unos zapatos, digamos, pueden ser unos converse blancos Esa pinta, digamos, con el pelo suelto o tal vez con unas trenzas Me parece que encaja perfecto con esta fragancia Yo siento que es muy parecido a lo que tú estás diciendo Porque me parece que es súper casual Sí, pero me parece que también con un vestido sería espectacular Sí, 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 encaja también Sí, exacto Somos mejores amigos, pensamos muy parecido ¿Sí? ¿Pensaste parecido? Pero sobre todo lo que dice Camilo, a mí me hace imaginar más una mujer joven Pero con un traje elegante, como un traje así, un poco de diseñador bonito Que vuela espectacular A eso me le diría a esa chica La conclusión es de business casual a muy formal Y en cualquier ocasión La recomendaría para clima caliente, para clima frío también Porque tiene profundidad definitivamente para algo formal, para algo casual Para día y para noche Ahora, ¿qué celebridad se les viene a la cabeza con esta fragancia? Ok, ok Rosy de Blackpink Ok, a ti No, yo diría que Haley Williams cuando va a una reunión ¿Como en el video de Playing God? No, eso me Wow, ok, ok Emma Watson en su papel en The Blink Ring Que no es tan formal, sino como seductora Ese papel Wow, definitivamente Y la última pregunta y más importante de todas ¿Es sexy este perfume para mujeres? Sí Sí, no tengo nada que decirlo Sí, sí, sí Para mí también Ni siquiera tengo que oler eso Es un rotundo, sí Ok, es un perfume absolutamente versátil, absolutamente sexy En cuanto a la presentación de este perfume Creo que todos le damos un 10 en presentación Porque es una granada de cristal Con un color rosado, no es muy femenino No es muy maduro Es el equilibrio perfecto Las formas, la calidad del envase es espectacular Entonces, es un perfume sexy completamente, ¿cierto? Es un perfume versátil Es un perfume muy bonito de ver el envase Y definitivamente siento que cualquier hombre va a disfrutar de este perfume Es un perfume que le puede gustar a mucha, mucha gente No es un monstruo como la Vie Belle No es un monstruo como la Nuitresor de Lancome Que simplemente son un puñetazo de dulce Y son muy agradables Mi fragancia favorita femenina es la Nuitresor de Lancome Pero esta me parece que está muy bien mezclada Que no es una fragancia que lo sature a uno Si no es una fragancia que lo llama a uno Es una fragancia que lo seduce a uno Y que le parece amigable Y que es perfecta para cualquier persona Se acomoda muy fácil como a diferentes mujeres Entonces, su puntuación final de esta fragancia Teniendo en cuenta la longevidad, proyección, versatilidad La apariencia y el olor Del 1 al 10 siendo 0 la peor fragancia que han olido Y 10 la mejor fragancia ¿Cuánto le ponen a esta fragancia? 10 Me encanta, no puedo decir nada más 10 rotundo, totalmente Ok De pronto yo por lo que tengo experiencia con otros perfumes Para mí es un 9 sólido Me parece que es una muy buena fragancia Una fragancia que no hay pierde Darle esto a una mujer de regalo A ciegas sin no haberlo probado Y sin que ella lo haya probado Me parece que no va a haber ningún problema Le va a gustar a ella Les va a encantar a ustedes Entonces, espero les haya gustado este video Espero hayan disfrutado la compañía de mi hermano Y de mi mejor amigo Tanto como yo la disfruté Les dejo el link de esta fragancia Para las que O los que les interese comprarla En la descripción Déjenme un comentario ¿Qué opinan de esta fragancia? ¿La tienen? ¿La han olvidado? Gracias bro por tenernos en tu casa Qué rico haber hecho video contigo Gracias bro por estar en otro video Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!